La tocata en la manera de Corelli es una obra muy especial para mí, ya que me la dio a conocer mi gran amigo y admirado musicólogo y músico norteamericano Craig Russell, cuando él vino a Sevilla a hacer su tesis doctoral sobre música barroca española. Él luego recopiló toda esta información en esta preciosa publicación, que son las obras completas del Códice de los Ardivas de Santiago de Murcia, el Códice encontrado en México, que es de donde parte esta tocata en la manera de Corelli. Tiene cuatro movimientos, grave, alegro, despacio, y la giga es una recreación mía que yo hago en la manera de Santiago de Murcia. Como podéis comprender, la guitarra española tiene una cuerda más y otras dimensiones y otro trazado que la guitarra barroca, con lo cual las armonías y todas las melodías que salen del bajo están actualizadas, entre comillas, para poder hacer una versión más actual sobre la guitarra española de concierto. Desde aquí, Craig, te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias, porque gracias a ti me diste a conocer este maravilloso legado de música nuestra española y, como siempre, hay que irse fuera de España para conocer nuestra música. Saludos desde Sevilla. 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 Gracias. 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 Gracias.